¿Quién es? Soy yo, ¿puedo pasar? Diego, ya pasaste, Diego. Si te llega a ver papá, por favor. Vale, vale, vale. Solo tengo que decirte una cosa. Y después me voy, te lo prometo. Rápido. Y te vas. ¿Qué? ¿Qué pasa, Diego? ¿No te lo imaginas? No. Vine a decirte que te quiero. Que es la cosa más maravillosa que me ha pasado nunca. Y que no dejo de pensar en ningún momento en ti. Ni en estar contigo. Lo siento, pero tenía que decírtelo. No me pidas perdón. A mí también me pasa lo mismo. ¿De verdad? Sí. No entiendo por qué perdí tanto tiempo con León sabiendo que desde el primer día en que te conocí... me pasan cosas con vos. ¿Entonces entre León y tú? León y yo. Nada. Nada, entre León y yo. Nada. Yo no entiendo cómo pude equivocarme tanto con una persona así. Pero por suerte... llegaste vos. Y se alucinaste todo eso. No, no entiendo. No. ¡No!